Carlos Paz, que de todos mis amigos, de todos los españoles que conozco, es de largo el que mejor conoce todos los países árabes, porque es que los conoce absolutamente todos y algunos, como Siria, no nos olvidemos de Siria, porque hablamos solo de Turquía, pero Siria también se ha visto notablemente afectada, pues Siria la conoces como la palma de tu mano. Carlos Paz, muy buenas noches y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un placer estar con vosotros. Carlos. Bueno, ¿qué te evocan estas imágenes, Carlos? Pues en una zona ya convulsa, como es todo ese área de Oriente Próximo, lo que les faltaba era una catástrofe tan brutal como un terremoto, 7,8 en la escala Richter, creo que hemos sabido muy bien quién demonios es, pero es una barbaridad. Lo que les faltaba era una tragedia de estas características, Carlos, y tardarán años seguramente en recuperarse de esto. La zona era ya de por sí problemática, porque justamente en la frontera entre Turquía y Siria hay 30 kilómetros, en donde desde el 2016 Turquía invadió territorio sirio. Es donde están localizados, en torno a la ciudad de Afrin, parte de los terroristas que comenzaron la guerra en el 2011. La situación económica de Siria es terrible, puesto que tiene un bloqueo, y la situación de Turquía en esa zona del país es también muy convulsa, puesto que es una zona que históricamente ha sido Siria, era la Alejandreta, lo que los turcos llaman Hatay, es donde está el río Orontes, de historia plenamente siria, es donde están muchísimos miles de alagüíes que sufren una malísima situación por parte del gobierno turco, y lo que les quedaban eran estos dos terremotos, que realmente han sido dos, y que se esperan que haya bastantes más réplicas en las próximas horas. Está claro. Además, Siria es un país con una situación política especialmente compleja, porque yo oí esta mañana en algunas radios generalistas, lógicamente, y bueno, pues ninguno somos, tú eres un especialista y eres un estudioso, además, que has vivido allí muchos años, y conoces aquello a la perfección, pero oí hablar, bueno, pues genéricamente de Siria, como un país realmente, pues casi con dos gobiernos distintos, ¿no?, con una parte que está al margen de lo que el mundo occidental tradicionalmente considera el gobierno oficial de Siria, lo cual hacía más complicado quizás el tener acceso, Carlos, a información, incluso el enviarles ayuda, pero no sé si esto es exactamente, o si este planteamiento es correcto. Desde, por lo menos hace cuatro años, el 85-90% del territorio sirio está en manos del gobierno sirio, del Estado soberano, el que han mantenido las estructuras políticas de Siria, que es el gobierno de Bashar al-Assad, y pese al bloqueo, Europa, de hecho España, va a mandar una sección de rescate, una unidad de rescate con perros adiestrados para el efecto, y parece que se van a saltar este bloqueo porque la situación humanitaria así lo pide. Hay tres implicaciones, a mi parecer, más allá del drama humano, que es terrible. Las últimas cifras que tengo de hace una hora y cuarto que me han mandado desde allí, precisamente, son que cerca de 1.500 muertos en Turquía, más casi 9.000 heridos, y cerca del millar de muertos también en Siria. Pero tienen tres implicaciones, más allá del drama, como digo, humano. Uno es que Israel ha ofrecido ayuda a Siria. Esto sería la primera vez que Israel manda ayuda a un país árabe, máxime con Siria, que sobre el papel sigue estando en guerra, no lo olvidemos. Por otra parte, el presidente turco y el presidente Putin me consta que están en contacto continuo, han estado varias horas hablando, y esto llueve sobre un terreno mojado, que es que Rusia estaba presionando desde hace semanas, puesto que hace ocho días los rusos y los sirios conquistaron la última capital que tienen los terroristas, que era Idlib. Y están combinando de manera muy aseverativa que los turcos se retiren de esa franja de la que hablaba antes. Y la tercera consecuencia es que, precisamente, se van a adelantar los procesos que se habían comenzado a estudiar sobre el terreno de la retirada de esas tropas turcas. Así que yo creo que la implicación de este desastre natural va a ser más importante de lo que parece. Carlos Paz, como siempre, brillante y completo tu análisis, es que no te puedo pedir más. Te envío un abrazo y dentro de unos días nos vemos en esta mesa. Cuídate mucho. Un abrazo para todos vosotros. Gracias, Carlos Paz.